Rosario al Espíritu Santo. Coronilla de los siete dones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, envíanos al paráclito prometido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma. Suave alivio para el hombre, descanso en el trabajo. Templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz, en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina, no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza. Enciende nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que en ti confían tus siete sagrados dones. Premia nuestro esfuerzo, salva nuestras almas, danos tu eterna alegría. Amén. Primer Misterio. Honramos al Espíritu Santo y adoremos al amor sustancial que procede del Padre y del Hijo y los une en una caridad infinita y eterna. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Segundo Misterio. Honramos la operación del Espíritu Santo y adorémosle, porque hizo inmaculada a María en su concepción y la santificó con la plenitud de su gracia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Cuarto misterio. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Sexto misterio. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Séptimo misterio. Honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle en la virtud de los santos en la iglesia, obra secreta y maravillosa del Santificador Omnipotente. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Letanías al Espíritu Santo. Señor. Ten piedad de nosotros. Cristo. Ten piedad de nosotros. Padre Omnipotente. Ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo eterno del Padre y Redentor del mundo. Sálvanos. Espíritu del Padre y del Hijo y amor infinito del uno y del otro. Santificanos. Trinidad Santísima. Oyenos. Espíritu Santo que procedes del Padre y del Hijo. Ven a nosotros. Promesa del Padre. Ven a nosotros. Don de Dios Altísimo. Ven a nosotros. Rayo de luz celeste. Fuente de agua viva. Ven a nosotros. Espíritu de amor y de verdad. Ven a nosotros. Fuego abrasador. Ven a nosotros. Autor de todo bien. Ven a nosotros. Unción espiritual. Ven a nosotros. Caridad ardiente. Ven a nosotros. Espíritu de sabiduría. Ven a nosotros. Espíritu de consejo y de fuerza. Ven a nosotros. Espíritu de ciencia y de piedad. Ven a nosotros. Espíritu de temor del Señor. Ven a nosotros. Espíritu de gracia y de oración. Ven a nosotros. Espíritu de paz y de dulzura. Ven a nosotros. Espíritu de modestia y de inocencia. Ven a nosotros. Ven a nosotros. Espíritu consolador. Ven a nosotros. Espíritu santificador. Ven a nosotros. Espíritu que gobiernas la iglesia. Ven a nosotros. Espíritu que llenas el universo. Ven a nosotros. Espíritu de adopción de los hijos de Dios. Ven a nosotros. Espíritu Santo imprime en nosotros el horror al pecado. Te rogamos, oyenos. Espíritu Santo ven a renovar la faz de la tierra. Te rogamos, oyenos. Espíritu Santo derrama tus luces en nuestra inteligencia. Te rogamos, oyenos. Espíritu Santo grava tu ley en nuestros corazones. Te rogamos, oyenos. Espíritu Santo enciéndenos en el fuego de tu amor. Te rogamos, oyenos. Espíritu Santo ábrenos el tesoro de tus gracias. Te rogamos, oyenos. Espíritu Santo enséñanos a orar como se debe. Te rogamos, oyenos. Espíritu Santo ilumínanos con tus inspiraciones celestiales. Te rogamos, oyenos. Espíritu Santo concédenos la única ciencia necesaria. Te rogamos, oyenos. Espíritu Santo inspíranos la práctica de las virtudes. Te rogamos, oyenos. Espíritu Santo as que perseveremos en tu justicia. Te rogamos, oyenos. Espíritu Santo sé tu mismo nuestra recompensa. Te rogamos, oyenos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Envíanos tu Espíritu Santo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Derrama en nuestras almas los dones del Espíritu Santo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Infúndenos el Espíritu de sabiduría y devoción. Ven Espíritu Santo, llena de tus dones los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oraciones finales. Oh Dios que con la luz del Espíritu Santo enseñas a los fieles la verdad, concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Así si. Oremos. Señor, que la fortaleza del Espíritu Santo venga en nuestra ayuda para que se digne lavar las manchas de nuestros corazones y protegernos contra nuestros enemigos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Consagración al Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, digna de ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor en mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh, Espíritu Santo, transformame con María y en María, en Cristo Jesús para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.